Las nenas, las pasitas. Bueno, señores, llegó el momento más esperado, el momento de nuestro desayuno. A ver. Y están espectaculares. Ay, sí, están que dicen... Mostralas, mostralas, mostralas. Sí, las mostremos. Tienen un cartel que dicen, pueden comerme, así. Oh, miren eso, pero qué rico. Esto no lo consiguen en cualquier parte. Estas son facturitas de a las siete. Miren esta facturita saladita. Una media luna. Uh, la que tiene membrillo, la que está atrás. La que tiene coco. Uh, miren ese vigilante que tiene chocolate encima. Mmm, es riquísima. Miren el bollito. Ah, ese bollito es riquísimo, sí. Tentador. Tentador. La, 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 la. La tortillita. Miren este alfajorcito. Es verde porque es de fruta. Ustedes tienen que saber que si es verde, es de fruta. Tiene un dulce. Ay, no sabe lo que es. Un dulce de fruta espectacular. Y lo de abajo, eso, eso que tiene chocolate, son colaciones. Una tapita, dulce de leche, un baño de chocolate. Oh, todo es muy rico. Espectacular. Así sí, así podemos desayunar. ¿Quién no? Bueno, ¿quién desayuna con nosotros en el día de hoy? Bueno, escuche bien. A ver. Él está casado, tiene seis hijos, más de diez nietos. Ya perdió la cuenta. Es contador. Es actual funcionario de la Caja Popular de Ahorros. Hace 54 años que trabaja en la Caja Popular. Ah. En sus inicios, fue uno de los niños cantores, o bolilleros como se los conoce, de la ex lotería de Tucumán o actual quiniela. Con nosotros, hoy desayuna, Víctor Quintana. Muy bien. Bienvenido. ¿Cómo anda, contador? Muy bien, trabajando. No esperaba esto, sino que venía en ayuna. Dice que desayunó, pero no puede desayunar de nuevo. Sí, está tan bien. Claro, mal no le va a hacer. Es muy tentador. Claro. Puedo llevar el paquetito a la casa también. Pero por supuesto, para compartir. ¿Seis hijos y diez nietos? Sí. Sí. Una prolífica vida. ¿Seis hijos varones, mujeres? No, no. Bueno, varones y mujeres, algunos trabajando en la caja. Cabe aclarar que son, digamos, dos matrimonios. Entonces, no parecen mucho ahí, están medio divididas las cosas. Y bueno, los nietos ya no son culpa mía. Una vida en la caja, ¿no? 54 años. Sí, bastante. A mi desgracia, bien. O sea, la verdad que pasó volando todos estos años. Y sí. Me sorprende ver hacia atrás. Y todo lo que pasó, ¿no? Y todo lo que pasó. ¿Cómo es esto del niño cantor o bolillero? Creo que se le conoce. Bueno, es una figura que ya no existe. Ya no existe, claro. Por eso queremos hablar de él. Que fue reemplazada, digamos, por la tecnología. En su momento eran el bolillero, así se les llamaba a los chicos, o niños cantores. Lo que hacían era una tarea de acomodar bolillas. O sea, eran bolilleros de 50, primero 45, 50 mil bolillas. Tremendo, claro. O sea, que era un grupo grande de niños, que eran contratados por la caja. Y, debo reconocer, bastante contenido. Es quizá una de las mejores épocas. Que usted recuerda, digamos, cuando usted es eso. Nosotros los que peinamos algunas canas siempre nos acordamos, ¿no? Sobre todo de los sorteos de fin de año. Éramos personajes, éramos mimados de la comunidad. Le ponían los números, además, ¿no? Le ponían su impronta. Claro. ¿Y contenidos de qué manera, Víctor? ¿Cómo era el día cuando ustedes llegaban todos para comenzar la caja? Sí, estábamos a las 7, igual que el resto del personal de la caja. Y lo que se hacía era descargar. Eran dos globos sordeadores. Uno que contenía los números, otro los premios, la posición de los premios. Claro. Y lo que se hacía es descargarlos y acomodarlos en una bandeja. En bandeja donde estaban la totalidad de 50 mil bolillas. Claro. Esa tarea generalmente nos representaba un día, dos días. Qué barro. O sea, cuando era la lotería eran los 50 mil bolillas. Sí, claro. O un día, en el caso de la quiniela. Todos los días se agarraba, se descargaba los globos y la tarea nuestra consistía en acomodar. Íbamos al colegio a la tarde. Eran adolescentes, ¿no? Niños. ¿Cuántos años tenías? No, niños. ¿Cuántos años tenías? Y yo ingresé a los 9 años. 9 años. Ah, la edad de mi niña. 9 años. Mirá, ahí estamos viendo algunas fotos que has traído. Sí. Perdón, yo me voy a parar. Sí. Mirá. No, qué dejála. Acá está, mirá. Vamos a mirarla a ver. Ahí está. ¿Este es su voz? Ese, sí. Sí, cantando un gordo de Navidad ahí. Un premio gordo de Navidad de ese entonces era la Lotería de Tucumán. ¿Cantaste un primer premio alguna vez? Sí. Un montón. ¿Y es cierto que después recibían propinas de los ganadores? También. Había gente que nos trataba muy bien y reconocían. ¿Los buscaban después? Una cuota, digamos, de azar que nosotros a favor de ellos poníamos. Y acá hay un grupo. Este es un grupo. La camada, digamos, mía, donde este, acá estoy yo, ¿eh? Sí, sí, sí. Desconocido, ¿no? Desconocido, claro. Y después varios que actualmente, algunos que son todavía funcionarios de la Caja. Algunos que están actualmente en la Caja Popular. O sea, ingresaban ahí y arrancaban como una carrera dentro de lo que era la Caja Popular. Claro, claro. Después pasábamos, hasta los 14 años éramos bolilleros. A los 14 años medio que se nos aflautaba la voz. Sí, claro. Y ya pasábamos a hacer cadetes. Hasta los 18 años. Y a los 18 años, bueno, ahí de acuerdo a las vacantes presupuestarias que existían en ese momento en la Caja. Sí, sí, sí. Iban ingresando, digamos. O éramos auxiliares administrativos o pasábamos a hacer ordenanza, lo que sea. Lo que hubiese ahí. Y bueno, a partir de ahí iniciamos toda una carrera. Actualmente soy gerente departamental de la Caja. ¿Y hizo la carrera en ese momento para contador? Ya me queda... ¿Cómo? Estudió para... Por supuesto. Si hay algo que debo agradecer yo a la institución es el hecho de que me ha permitido estudiar. Primero, antes que nada, un montón de personas, muchas de ellas ya no están, a las que les debo agradecer por la formación que uno tiene. Claro. Por permitirle estudiar, poder trabajar, digamos, hacer las mismas cosas como para tener la carrera. Se nos descuidó en ese sentido, se nos alentó siempre a que estudiáramos. Y a la par que trabajábamos, porque no solo se terminaba la tarea con la labor esa de acomodar bolilla, sino también que a la noche teníamos que volver a los sorteos. O sea, de la quiniela o los sábados a la tarde era la lotería de Tucumán. Ajá. Y a la par que trabajábamos muy bien económicamente. Y les pidió que vieran la posibilidad de que yo pueda ingresar como niño cantor. Sí, 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 sí. Tenía ocho años. Al año siguiente me hablaron para que empezara a practicar, porque había una tarea de capacitación. Digamos, la tarea que había que hacer, el tema del canto, todo eso. Y bueno, estuve casi un año, estuve gratis, trabajando, haciendo las tareas de practicante. Y a los diez años, bueno, ya recibí formalmente, digamos, el contrato que me permitía hacer numerario ya con una retribución. Y bueno, y ahí comenzó toda una carrera. Y has vivido toda una etapa de plenas transformaciones, ¿no? A lo largo de cincuenta y tantos años. Sí, bastante, bastante. ¿Cuándo fue que desaparecieron? Y era aproximadamente, creo, diez años. Diez años más o menos. De la camada, que inclusive acá tengo un chico de la última camada, que me acompañó. Y más que nada, como usted decía, Fernando, es consecuencia de la tecnología. Es inevitable. Es inevitable, claro. Ustedes ven los actuales sorteadores, ya tienen diez bolillas cada uno, o sea, no es necesario hacer este tipo de tarea. Pero así también como la tecnología, digamos, terminó con esa figura del bolillero, también le debo rescatar que a través de la misma tecnología y de internet, en particular WhatsApp, nos volvimos a encontrar hace dos años, casi ahora en noviembre del 24 de noviembre. Muchos de eso. ¿Con los chicos? No solo eso, son como cien. ¿Como cien? Claro. Como cien. Es lo que nos permite acercarnos a la tecnología. Les aclaro que soy también docente universitario, ¿no? Ajá. Hace veintiún años, veintiséis años ya. Qué lindo. Y es gracias a la caja también. Buenísimo. Así que arrancaste con un concurso de canto. ¿Te gustaba el folclore? ¿Te sigue gustando? Me lo hacían cantar. Tenía que cantar, sí o sí. ¿A que solamente no le gusta la guitarra, canta o...? Sí, algunas dotes artísticas tengo, sí. Ah, está bueno. Sí. Bueno, la artística. Vamos a ir al chiqui chiqui. Chiqui chiqui, hacemos recreo musical, escuchamos algunos temas. Manolito nos pone, es para ser plumero, realmente. Y lo disfrutamos junto a los televidentes. ¿Nos acompañás? Como no, gracias. Bueno, presentamos entonces Gisela el chiqui chiqui. Sí, sí, lo presentemos. Dale, vamos. Chingi chiqui en la mañana de las siete. Le ponemos ritmo, le ponemos musiquita al desayuno. Muy bien. Y si lo sabe, cante. Si lo sabe, cante. Bueno, vamos, Manolito, primer tema del año. Seis mil setecientos ochenta y uno. Publicación, diecinueve. Nací en Chihuahua, novecientos seis. En un cajocito, bajo un ciprés. A los dos años se hablaba inglés. ¿Cómo era el estilo de canto que le pedían a ustedes? Yo creo que ese estilo de canto es de la Lotería de Buenos Aires. Debe ser, ¿no? De Buenos Aires. Sí, la Lotería Nacional. Lotería Nacional. Bueno, estamos escuchando a Luis Aguírez. Seis mil setecientos ochenta y uno. Ubicación diecinueve. Eso es Buenos Aires. Eso es Buenos Aires. ¿Y vos te acordás cómo cantabas? Más o menos. A ver, el cinco mil quinientos cincuenta y cinco. ¿Cómo lo cantabas? No es la voz de niño, por supuesto. A ver, somos de niño canta. ¿Qué número que decías? Cinco mil quinientos cincuenta y cinco. Cinco mil quinientos cincuenta y cinco. Un millón de peces. Así es. Sí. Ah, qué lindo. Qué tremendo. Había público, ¿no? Había público. Había público. Todo un, digamos, un salón de sorteo bastante grande. Y es una lástima que ya no se lo utilice. Algo para algunos eventos. Claro, para alguna situación. Bueno, arrancamos el chiqui chiqui con Luisito Aguilid, entonces Pancho López. Lindo comienzo, Manolito. ¿Vamos al segundo? Vamos. A ver. Nicola de Barrio tenés, ¿no? Nicola de Barrio. Sí, sí. Un trotamundo. Claro, un trotamundo. Un trotamundo. La misma trotamundo que soy yo. Bien. Lindo, 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 Manolito. ¿Vamos al tercero? Vamos. A ver. ¿Vamos al tercero? ¿Vamos al tercero? A ver. Bueno. Bien. Vamos al tercero. Vamos al tercero. ¿Sabes quién es? ¿Ese tata? Ah, bien. Bien. Me ha dicho tata, claro. ¡Oh, caro! ¡Oh, caro! ¡Oh, caro! ¡Oh, caro! Manolito, espectacular. ¿Tenemos la pista? Claro. 0, 436, ubicación. Una. Ahí está. Impresionante. Si se calle el cantor, calla la vida. Porque la vida... No, 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 no. No, 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 no. Si se calle el cantor. Si se calle el cantor. Si se calle el cantor, muere de espanto, la esperanza, la luz y la alegría. Noche de oro, Manolito. Qué lindo cierre, qué linda tapita, ¿eh? Bueno, ahí están los altaveranos. Si se calle el cantor, final para el chiquichiqui. Bueno, Víctor, agradecerte la deferencia de habernos visitado, de estar este ratito con nosotros y de haber rescatado del arcón de los recuerdos, como se dice, a estos niños cantores de la Caja Popular, que, bueno, marcaron toda una época y están en el, en el, en el, en el, popularmente son conocidos, más allá de que hace ya 10 años que no existen, como tales, creo que por todo el mundo, ¿no? Bueno, le agradezco la visita, el hecho de haber traído, digamos, a la actualidad un recuerdo tan lindo, creo que para toda la comunidad. Seguro. Seguro. Bueno, ahora que se han contactado, me decís encontrar. Los hemos encontrado y son, digamos, de distintos extractos, yo te puedo decir, el 99%, a Dios gracias, nos marcó la caja y nos dio una buena educación. Una buena posibilidad. Y, sobre todo, este, a muchos de nosotros trabajo y que es lo que nos ayuda a llevar el que hace el diario. Seguro. Bueno, a todos los chicos bolilleros en particular, esto les prometí, así que les mando un saludo. Bien. Y, en nombre, digamos, de la institución, agradecerles el esfuerzo y el sacrificio que hicieron con tan pocos años, este, para engrandecer esa repartición del Estado. Esa repartición, qué bueno. Bueno, hasta la próxima para vos. Muchas gracias. 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 Bueno, nos vamos a la pausa en esto que es la mañana de las 7 y ya volvemos. Muy bien, nos vamos a una pausa entonces después de este desayuno emotivo. Bueno, gracias por compartir con nosotros este momento. Amigos, hacemos una pausa, ya regresamos con mucho más. ¡Cantar en tu ventaja!